La titular del Banco Central de la República Argentina, Mercedes Marcó del PON, brindó detalles en el Congreso Nacional y ante un plenario de comisiones sobre la modificación de la carta orgánica de la entidad que preside. Recordemos que es una de las propuestas presentadas por la Presidenta Cristina Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso Nacional y se espera ahora que diputados este jueves obtenga dictamen de comisión. Según Mercedes Marcó del PON, el objetivo es tener un Banco Central acorde a esta economía subordinada a la política productiva y no al revés. El Banco Central podría ahora controlar el valor de la moneda, fomentar créditos productivos y por ende, controlar la inflación. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en esa oleada de lo que fue el neoliberalismo, la Argentina experimentó o tuvo como prueba de laboratorio, como ensayo, claramente, el régimen de la convertibilidad que fue el desideratum en términos de resignar capacidad y soberanía para hacer políticas monetarias, cambiarias y financieras que tuvieran algo que ver con los objetivos del crecimiento, del pleno empleo o de la igualdad. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo ahora es avanzar y dar vuelta la página realmente de los resabios que quedaron de ese régimen de la convertibilidad. Por su parte, Claudio Lozano, de Unidad Popular, se mostró a favor de esta reforma, pero la profundiza al pedir que las reservas sirvan también para financiar obras. Está claro que la convertibilidad y la carta orgánica que se está modificando no servían para sostener la moneda. Lo que hicieron fue destruir la moneda de los argentinos y hacernos vivir en dólares. Por lo tanto, recuperar moneda propia es una estrategia que nosotros acompañamos. El diputado Carlos Keller señaló que aquí se vio claramente quienes añoran o no la ley de convertibilidad. La primera vez que se tomó la decisión de pagar deuda con reserva, hubo interpretaciones de que a partir de ahí venía una brutal devaluación por la debilidad que iba a tener la Argentina, que venía un enorme descalabro, la Argentina ha seguido creciendo a tasas altísimas, ha seguido mejorando todos sus indicadores y cuando uno mira hoy el nivel de reserva que tiene el Banco Central siguen siendo altísimas seguramente en los niveles más altos de la historia. Por lo tanto, hasta aquí uno puede decir que ha sido virtuosa esa política y no hay por qué pensar que va a dejar de serlo en el futuro. La reforma a la carta orgánica del Banco Central podría aprobarse en la Cámara de Diputados la próxima semana.